Ajá, que no quieres lastimarme Ajá, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor Te hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Si antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme Me querías matar Y pensé que me vaya ahora, que ahora estoy en tiempo que puedo escapar Quiero hacer suerte en mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime que te dejaré, yo de tu mente a ver, yo quiero no salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías matar Ajá Que no es porque no me quieras Ajá Que merezco algo mejor Y prefieres irte antes De romperme el corazón Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación Cuando bajaste nunca pensaste si me hiciste frágil con esa canción Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración Antes de entrar en mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No querías lastimarme No querías lastimarte Me querías matar Dices que me vaya ahora, que ahora estoy en tiempo que puedo escapar Quiero hacer suerte en mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te haría el derecho de tomarte a ver Soltero en la salvada No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme